Salom, queridos amigos, quiero dar un mensaje de luz, un mensaje positivo en estos momentos de tanta obscuridad, confusión y altibajos. Quiero hacerles recordar que tanto la entrada a Egipto como la salida de Egipto, lo que se llama el Galut y la Geula de Egipto, sirven como un tipo de muestra, como un tipo de modelo para lo que van a ser todos los exilios, pero también para toda la redención. Y cuando realmente vemos cómo estaba la situación del pueblo de Israel en Egipto, no necesariamente estaba bien, por no decir que estaba mal. De cierta manera podemos decir que no existía realmente un mérito por parte de Israel que Dios lo redimiera. Esto lo menciono porque nosotros vemos este mundo, vemos esta situación cada vez más complicada. Realmente lo que sucedió el 7 de octubre es algo muy importante porque nos vino a recordar al pueblo de Israel que realmente el mundo en general no nos quiere. El mundo odia al pueblo de Israel y pensamos que ya lo habíamos dejado atrás, pensamos que esto ya había acabado y desgraciadamente nos dimos cuenta que no. Pero por otro lado el mundo necesita Israel y el mundo necesita Israel porque Israel tiene un mensaje que Dios dio hace tres mil quinientos años que todavía el mundo no conoce en su totalidad. El pueblo de Israel ha cuidado de manera muy celosa y de manera muy particular este mensaje y por lo tanto ante un mundo como el mundo como el que vemos y las soluciones que proponen tanto diplomáticas como territoriales como políticas nos damos cuenta que va a ser imposible arreglar este conflicto. Es un conflicto demasiado complicado. Pareciera que Dios nos metió en una situación muy complicada y el concepto es el siguiente. Si en Egipto no tenían gran mérito los judíos y fueron redimidos de la manera más maravillosa que fueron las diez plagas, se abrió el mar, recibieron maná, recibieron todo tipo de asistencia divina. A pesar de que no lo merecían, ¿qué dicen los hajamín? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Por qué Dios se acordó de ellos? Y aquí voy a hablar de un tema que siempre he tenido muy presente en este canal y yo creo que lo hemos subestimado a nivel humano y el tema es el siguiente. Dice el Midrash Rabá que el pueblo de Israel fue redimido por sus mujeres. El pueblo de Israel fue redimido no necesariamente porque lo merecía, no necesariamente porque había gente espectacular en el pueblo de Israel, sino porque realmente las mujeres de esa época, para mencionarlas es una Miriam, una Ebet, una Abatia, mostraron una interesa y mostraron un una santidad hacia la vida y un amor hacia la vida que fue suficiente mérito para que el pueblo de Israel se fuera redimido. Por lo tanto, como este siglo de Egipto, el cual regreso, todos los días recordamos, todos los días tenemos que hacer un Zeher y Litziat Mitzrayim, todos los días en el Shema Yisrael, todos los días en el Kidush, todos los días recordar Egipto. ¿Por qué es tan importante recordar Egipto? Porque realmente queda vigente ese modelo hoy en día. Hoy en día, una de las fuerzas que no tenemos contemplada y que quizás sea la fuerza más importante para lograr la redención, la llegada de Mashiach y arreglar una situación tan compleja como la que estamos viviendo, es el factor femenino. Y por lo tanto, no minimicemos la fuerza que tenemos las mujeres. Las mujeres tenemos una fuerza muy particular y por lo tanto, en estos momentos, las mujeres tenemos que estar muy apegadas a la vida, tenemos que estar muy apegadas a la tefilá, al rezo, y tenemos que estar muy apegadas a las mitzvot en general y a las mitzvot propias de las mujeres, que son alá, que es la catnero, prender las velas, y que es cuidar la pureza sexual de la familia. Por lo tanto, yo apuesto gran parte de la geula y de la salvación a la mérito de mujeres comprometidas con la vida, mujeres comprometidas con la historia, y mujeres comprometidas con otras mujeres y con Dios. Shabbat shalom a todos. Este es un mensaje de luz, es un mensaje de esperanza, y creo que tenemos una lucha por delante, pero también tenemos una solución por delante. Gracias a todos. Shabbat shalom. Un mejorazo.